MÚSICA MÚSICA Esta idea surgió porque cuando estaba pequeña, en mi época de la universidad, yo amaba las camisas, porque a mí las camisas me parecen un ícono femenino total que te destaca en cualquier reunión. Y entonces yo decía, qué belleza ponerte tú la camisa, pero que esta manga no te enrede, que te veías como un poquito pesada y decía, qué rico que no me estuviera tallando y molestando. Entonces, estudiando un poco, vi que digamos en el siglo XVIII, teníamos que la camisa inicia como una prenda de ropa interior. Entonces yo decía, qué rico volver a eso, a rescatar eso, que no sea como la camisa gigante, sino que el cuello y esto sea como una prenda íntima, muy pegada a ti, sin que te veas confestionada. Espertuso quería mostrarles, es una marca que estoy creando para las mujeres actuales. Esta marca es, destacamos cuellos y mangas, estos cuellos hacemos que mejore cualquier vestimenta que tú tengas en el día, porque hoy en día la mujer es actual, ligera, práctica y necesitamos que en la mañana esté muy normal, sin cuello, y ella necesita ir a una cena, a una comida y con solo ponerte todo este cuello ya queda totalmente diferente. Mira, este es otro ejemplo que podemos ver para la noche. Entonces, o podemos también cambiar y de pronto no le ponemos este, sino le ponemos, mira, este, que es para la noche un poco más de invierno. Entonces, mira cómo queda. Entonces, son diferentes formas y es más versátil. Mira, aquí seguimos jugando con mangas. Entonces, Valentina tiene esta mano, este sacro, este cardigan rosado, bebé, y le aumentamos estas mangas que la hace ver femenina, como este cuello. Este cuello también lo vamos a hacer, que son los básicos, los que toda mujer debe tener. También podemos hablar de tendencias y de épocas. Entonces, ahora venimos con la primavera. Entonces, colores así, verde, rosado, un cashmere, azul. Entonces, tú estás saliendo en la tarde y te pones un cuello ya un poquito más elaborado. Ahora seguimos con la parte práctica también de las mangas. Estas mangas hacen a Valentina, que tiene hoy un compromiso especial y se vino hoy a la oficina con este cardigan. Pues, se ponen estas mangas y le mejora. Y, Lara va a hacer resaltar en una cena o en un almuerzo formal. También, pensemos en cuando viajan. Cuando viajan, que perezas, tú siempre la tendencia es a llevar maletas como ligeras. Entonces, no tienes que llevar la camisa negra, la camisa blanca, la camisa azul. No, ya llevas un cuello blanco, un azul, dos mangas y saliste de toda la semana con una princesa. Y un cuello podría ser también un buen complemento para este atuendo. Entonces, ¿cuál es la idea de estos cuellos y de estas mangas? Que tú juegues, que pases jugando y tú misma seas la diseñadora de tu propia ropa.